Estamos aquí en la Feria del Libro, en esta nueva edición internacional y hoy nos convoca aquí a Editorial Duncan la presencia de Aníbal Mario Martini hombre de Rufino, como ustedes lo conocen allá, porque esta nota es exclusivamente para FM Universal el gallego Cuesta, Silvia, bueno, ellos me dijeron, está Aníbal, allá iba a presentar el libro y bueno, me tenía que venir, así que Aníbal, después de tantos años, muchos años de no vernos Aníbal, bueno, muchas gracias por este tiempo, estaba saludando gente ¿Y qué es esto de por las rutas polvorientas? En realidad, primero que nada, gracias a vos, cuando te vi, te ubicaba, te escucho sentía hablar a Juan Carlos y te escuchaba en la radio, pero no podía ubicarme fisionómicamente cuando me dijiste, ¿te das cuenta quién sos? ¿Quién soy? Entonces caí Bueno, estoy muy contento, estoy muy feliz, fundamentalmente por mi ciudad por Rufino, mi pueblo, yo no soy escritor, yo soy un periodista, simplemente un periodista que debía esto, tuve la fortuna de estar en el momento justo en el lugar indicado y además, hacía mucho que estaba trabajando en esta biografía de Meunier, que independientemente de los lazos familiares que hoy me unen a Meunier, cosa que él nunca se enteró fue un grande, de verdad No, realmente Un tipo que todos los apasionados del automovilismo lo reconocen y que dejó muy bien sentado el prestigio Rufino El sueño de estar en la Feria del Libro es un poco el sueño del PIB Uno viene acá y se imagina que va a haber dos personas Este es el día más feliz de mi vida porque me reencontré con afectos y cariños que vinieron desde Mar del Plata para estar acá Desde Rufino vino el padre Iván nada más que para acompañarme Me reencontré con mis primos que hace años que no veía Encontré viejos amigos gente que medio... y éramos un ejército y eso me dio fuerza porque decir Rufino está presente Totalmente, aparte te das cuenta como la cultura convoca, atrae y además reúne a la familia Yo creo que sí, aparte, esto lo he hablado con algunos colegas que también escriben libros cuando hablo de colegas hablo de periodistas porque en el editorial te preguntan Es un periodista Estilo, escritor o periodístico No, periodístico escribimos distinto Pero estamos obligados Yo decía en la presentación que esto de escribir un libro está alejado de cualquier vanidad personal Esto es una obligación que todos tenemos de devolver lo que la vida nos dio Y si uno lo puede devolver en un libro para dejarlo para futuras generaciones Es decir, mis hijas no conocieron a Maunier Mucho menos mi nieta Entonces pasaron más de 50 años Y esto es hermoso Venir acá y encontrar que hay 40 personas en torno a un humilde periodista de pueblo que viene a presentar un libro emotivo Máxime porque por algunas circunstancias especiales mis afectos más cercanos no están No están mi esposa, no están mis hijas, no están mis hermanos Que por alguna razón de salud u otra cosa No pudieron estar esos días de semana No importa Me llenaron el corazón de afecto Ellos están Siempre Martín, Aníbal A ver, decime Por las rutas polvorientas Este homenaje a Maunier A Ángel El Ángel Volador ¿Por qué el Ángel Volador? Porque Eso es un... Se lo pusieron los periodistas Cuando Maunier gana en Necochea Es el primero en romper la barra de los 200 kilómetros Es todo un tema que los historiadores manejan con cierto... ¿Cuidado? Cuidado En realidad El primero en batir la barrera de los 200 en una carrera Fue Emilio Asi al año siguiente Sí Pero Maunier Que en Necochea hizo 198.963 Le sacó casi 10 minutos al segundo Y en la segunda vuelta vino levantando Podría haber Cómodamente Haber batido De cualquier manera El gráfico en la etapa lo destaca Maunier más Chevrolet más 200 kilómetros por hora Se rompió la barrera de los 200 Nadie dice que fue el primero en ganar una carrera de 200 Decimos que Maunier Fue el primero En romperla Que rompió la barrera de los 200 En esos autos Que tenían Hechos en casa Sí Freno a campana Sí Cubiertas y llantas 600 por 16 Pirelli 3 ellos Que pesaban 2500 kilos Y que en la tierra andaban a 190 kilómetros por hora Eran realmente Como yo lo digo en el libro Unos gladiadores Unos gladiadores Corajudos Enormes Había que manejar esos autos ¿No? Y ellos lo hacían Y aparte lo hacían bien Y fue caro el tributo que se pagó Porque se fueron varios Sí En eso Casi un día Uno por mes Pero Dejaron cosas Y además no se corría en equipo en ese entonces No, ni equipo Ni sponsor Ni sponsor Ni sponsor Es decir Sí, Juan Galvez Corría para Atma Pero El auto de Juan Galvez Lo tocaba solo Juan Galvez Y su acompañante En todo caso Para ayudarle El auto de Meunier O sea Meunier Con Pepe Traini Con Pepe Con Pepe Que es un fenómeno Al que uno siempre recuerda Pepe y Meunier Eran muy amigos Y Pepe Era un fenómeno Como mecánico Y Meunier Con una inteligencia sin par Cuando Meunier Se pasa a dos Y esto no está en el libro Venimos a Buenos Aires Y yo digo venimos Porque Como yo era periodista Y venía de Rufino para acá Siempre estaba con él Y en la Argentina En esa época Había un gran carburador Que se llamaba Luis Vázquez Luis Vázquez Era un fenómeno carburando Y Meunier Cuando armó el dos Todo meticuloso Vinimos a Buenos Aires Y le fue a A preguntar ¿Qué le parecía a Vázquez? ¿Qué le parecía a Luis Vázquez? Que era el carburista Por excelencia En Buenos Aires Que podía ser con el dos Entonces cuando llegamos Al taller Al negocio De Vázquez Meunier Que sorpresa Le dijo Vázquez Que lo trae por acá Y Meunier Con el estilo que tenía Le dijo Mirá Vengo a ver Que me ayudes un poco Como puedo hacer Para carburar el doje Y Vázquez Y Vázquez le dijo Usted me pregunta eso Que yo vengo De las carreras Y le digo A mis mecánicos Tenía todo el instrumental Que te puedas imaginar De carburación Vengo de las carreras Y yo le digo No puedo entender Cómo carbura El auto Este tipo Que no tiene nada Y es el auto Mejor carburado De la Argentina No me pida Que le diga nada Maunier Sigue haciendo Lo que usted sabe Eso le dijo Luis Vázquez Que anécdota ¿No? Y como estas Debe haber muchas Acá en el libro De Maunier Y otro montón De amigos Por supuesto Que uno tiene Muchas cosas Para escribir Pero Si no las viví Personalmente Recién Me encontré Con una Amiga entrañable Éramos vecinos Y Estoy hablando De Olguita García Y en una entrevista Que Alguien me hizo Radiofónicamente Me llamó a casa Y me preguntó Si yo había subido Con muchos corredores Y le dije Que sí Que realmente Salvo con los Galves En una oportunidad Tuve A punto de subir Con Oscar Galves Que ponía la marcha Atrás 120 kilómetros Y llevaba a los periodistas Después no pude subir Salvo con los Galves Subí con casi todos Eran fenómenos Y siempre digo Y lo digo en el libro Que hubo dos corredores A quienes yo traté Y estaba convencido Que nunca iban a morir De arriba de un auto de carrera Uno era Juan Galves El más grande Que yo conocí Armando Auto Muy cerrado El tipo Pero un fenómeno Y el otro era Me unieron Y murieron Casol Los dos Se fueron Y subí Con muchísimos corredores Este Por medio de mi familia Este Yo tengo la amistad De Pairetti Que es un tipo Al que quiero Extrañablemente Y quería mucho A Luis de Palma Luis de Palma Paraba en mi casa Primero en casa De mi suegra Y esto paraba en casa Cuando venía Y entonces Siempre sentí Es mentira Que los periodistas Somos objetivos No somos objetivos Imposibles Somos sujetos Entonces tenemos objetividad Yo tenía mi corazoncito Puesto con Luis Y alguien me preguntó De todos los que te subiste Copelo Gradaz Subí con Menditegui Que llevaba pocos tipos Arriba Pero me llevó Subí Con Eduardo Copelo Con Pirín Con el Nene Tenengo Y para vos ¿Quién era el que mejor manejaba? Le dije Sería injusto Si te doy un nombre de corredores Para mí El que mejor manejaba Nunca corrió en auto Y se llamaba Eduardo García Que era el hijo de Raúl García Con él aprendimos a manejar juntos Era un fenómeno Que murió en un accidente Manejando al primo Pero Estaba recién Ana María Que es la hermana Que vino del Mar del Plata Nada más que para darle un beso Esas cosas valen Esas cosas Dicen mucho Porque Cuando uno Tiene pasión Hace las cosas por pasión Y cuando uno tiene la oportunidad De tener maestros Enormes Como yo tuve la oportunidad Tiene que saber aprender Y tiene que devolver Lo que le dieron Esta noche duermo Mucho más tranquilo Que Ayer Y que antes de hacer Porque estoy devolviendo Aníbal Realmente Quienes te conocemos Hace muchos años Muchos años Siempre hemos apreciado Fundamentalmente Tu pasión Y bueno Por eso La concreción de este libro Me parece que Con vos Cierra Un ciclo Como periodista Deportivo Del automovilismo Y además Te permite Dejarle A los que vienen En Rufino A digamos Las nuevas generaciones Parte de la historia De Rufino En la Y los ejemplos Y las anécdotas De alguien Que lo supo dejar muy bien Aníbal Muchas gracias Por este minuto Este tiempo Y bueno Lo mejor para vos No Te agradezco yo Tener alguna radio Rufino Que nos esté cubriendo Acá en la Feria del Libro Para mí es un orgullo Juan Carlos lo sabe Todos los chicos De la radio lo saben Uno Cuando elige el periodismo Se muere periodista Aunque no lo ejerza Totalmente Entonces Siempre digo en la editorial Yo no soy escritor Estoy lejos de ser escritor Muy lejos Admiro a los escritores Los periodistas Escribimos en otro estilo Claro Pero he tenido muchas satisfacciones Con el libro Porque gente que nunca aparece En la historia del automovilismo Acá aparece Nadie aparece Entonces me llamó la familia Para decirme Aníbal ¿Cómo hacemos Para que usted Que habló de mi marido Que nunca nadie habló O de mi papá Que nadie habla Nadie habla Porque indudablemente Hoy la historia La escriben muchos chicos jóvenes Y yo sé que Hace poco Un amigo En la mesa de café Que compartimos con Luciano Me dijo ¿Y cuántos años tiene Aníbal? Y yo pensé un ratito Y le dije Ponele 8 10 Y me dijo No entiendo ¿Vos que me preguntas? ¿Cuántos años tengo? Yo te cuento Los que puedo tener para vivir Los que viví Ya los pasé Bien, mal Con errores Con aciertos Que lo cuenten los demás Como decía Bonavena Cuento las ganadas Las perdidas Que las cuente el otro Que las cuente el otro Aníbal, gracias No, gracias a vos Que Dios te bendiga